Bueno, nos acaban de pedir esta sepia limpia para hacerla en chocos Entonces, la sepia limpia, viene limpia Entonces, bueno, viene limpia Aquí tiene la boquita, aún, que ahora se la quitaremos Y aquí no lleva ni la salsa, ni la tinta, no lleva nada Solo lleva estos trocitos de piel, que ahora se los quitaremos y se los limpiaremos Entonces, metemos los deditos por aquí, ¿veis? Y los pasamos por aquí Entonces, cogemos por aquí y estiramos Entonces, sacamos esto así, que es como lo del calamar ¿Vale? Y aquí, lo cogemos por aquí Y aquí, le intentamos meter el dedito por aquí Pellezcamos y se lo sacamos, la boquita Vale, entonces Llamamos la mesa un momentín, que si no, no se ha trabajado Vale, aquí rompemos Y todo esto que queda aquí Aquí hay como una piel muy fina Que habría que quitarla para que quedara más tierno ¿Vale? Entonces, levantamos ¿Veis? Que ya se está desprendiendo Y la pellizcamos y la vamos estirando ¿Veis? Esta pelecita que tiene aquí Es lo que hará que os quede más tierna Entonces, levantando Y sacando Pellezcando normal sale bien Pero, si no pudieseis La otra manera es Cogiendo las tijeras ¿Vale? Y las ponemos así con la punta Y las ponemos por aquí abajo Y levantamos un pelín ¿Vale? Pero como es tan finita Aquí no nos va muy bien Entonces, vamos levantando Pellezcamos Y veis, es este telilla de pequeñita ¿Vale? Bien También la podemos girar así Como si fuera ¿Vale? O sea, he cogido así Y la he girado así Y también os puede ir bien Para pellizcarlo mejor Y poder sacarla mejor ¿De acuerdo? Yo para hacer chocos Lo que hago ahora Es meto los dedos así Por debajo de las aletas ¿Vale? Y entonces Paso el dedo así para abajo Levantando Con los otros deditos de aquí ¿Vale? Y aquí así Y así nos quedarían Las dos alitas también Sueltas Aquí también tiene esa Pielecita fina ¿Veis? Esto de aquí Es como un plastiquito Pero que no es un plastiquito ¿Vale? Entonces una vez la tenemos Pizcada así Aguantamos la sepia Y estiramos por el otro lado Hasta que nos la llevemos ¿Vale? Y aquí igual Levantamos Y sacamos toda la que podamos Es como una piel de Como las capas de la cebolla ¿Sabes? Una piel así ¿Vale? Entonces Cuando lo tengamos así Cogemos Y marcamos Del tamaño que queremos El choco Y cortamos En este caso La clienta nos lo ha pedido Normalito Por eso lo estoy cortando De este tamaño ¿Vale? Entonces Estos ya son Un tamaño ideal ¿Vale? Pero estos son un pelín Demasiado grandes Entonces ¿Qué haremos? Cortaremos por la mitad Marcamos Y aguantamos Y deslizamos ¿Vale? Y así ya tendríamos Los chocos por aquí Los pasaríamos por harina Huevo Otra vez harina Si no recuerdo mal O al menos así Lo hacía mi madre Y luego Los fríes En En aceite caliente ¿Vale? Las alitas también Las cortaremos En Por la mitad ¿Vale? Y La Parte esta de aquí La abriremos así Para más o menos Quedar que el mismo Tamaño del otro Y lo que son las patitas Le quitaríamos Esta parte de aquí Que es un pelín dura Que es donde estaban Los ojos ¿Veis? Es un pelín dura Y Las patitas Las abriríamos así Y cortaríamos por aquí Y Estas por aquí Y entonces Así ya tendríamos Unos chocos Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!